Este fue uno de los 34 allanamientos que se realizaron este miércoles en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. Fueron 400 personas, entre efectivos del Organismo de Investigación Judicial y la Fuerza Pública, los que participaron junto a miembros de la Fiscalía en este trabajo que desarticuló una banda que tenía dos años de vender marihuana, cocaína y crack en estos dos cantones de la zona sur. Este trabajo, a gran escala, dejó 28 detenidos, entre ellos a dos hermanos que figuran como jefes de la organización, uno de apellido Arce Chávez y el otro Chávez Rodríguez. Ellos fueron capturados en el INWEL Clavel minutos después de las 5 de la mañana. De gerenciar la organización, de reclutar a las personas, de definir cuáles eran los roles que iban a desarrollar, de distribuir la droga, de establecer los precios de las sustancias, de señalar los lugares y los momentos de venta y además de definir los rangos de trabajo de cada una de las otras personas. Ninguna persona adscrita o relacionada con la organización criminal podía ejecutar actos o acciones autónomos o independientes si no era con aprobación previa de los dos hermanos. 26 de los allanamientos fueron en Pérez Celedón en sectores como el INBU, Sinaí, Favones, El Prado, Lomas de Cocorí, Los Ángeles y Baitambú y ocho más en varios puntos de Buenos Aires de Punta Arenas, lugares que servían como domicilio de los sospechosos, instalaciones de almacenamiento o puntos de distribución. Esta banda operaba con dos sistemas. Primero, mediante un método de exprés que lo tenían muy bien desarrollado y que aparejaba la necesidad de contar con choferes o representantes de ventas que eran quienes asumían la labor de entregar y distribuir la droga en determinados puntos que permitían satisfacer las necesidades ilegítimas de los consumidores de sustancias prohibidas, que era el establecimiento de búnker o centros de distribución fijos, estáticos, donde los consumidores llegaban a adquirir el producto que consumían. Dentro de los sospechosos capturados, sobresalió un grupo que se encargaba de cobrar deudas de forma violenta. Un grupo de cuatro personas que se dedicaban a cobrar deudas, a amenazar a organizaciones rivales y también a cobrar mediante la coacción a personas que tuvieran algún tipo de deuda y se encontraran morosos con la banda. Este grupo tenía prácticamente cooptado todo el sistema de venta de drogas en la zona sur y precisamente por esas circunstancias es muy importante para el OIJ, es muy importante para la comunidad y necesariamente va a redundar en una disminución de la incidencia criminal. Esta organización movía grandes cantidades de dinero y tenía a una persona que se encargaba de asesorarlos en temas de legitimación. Aprendimos a un sujeto que se dedicaba a darles asesoría financiera para efectos de que ellos pudieran legitimar, blanquear o lavar el dinero que obtenían. Este sujeto cambiaba los colones por dólares y además hacía maniobras que permitían insertar el numerario en el sistema financiero para que la organización pudiera trabajar de manera ilegítima obviamente, pero sin despertar sospechas de las autoridades financieras. En cuanto al estilo de vida, el director del organismo de investigación judicial lo define como normal dentro de este tipo de grupos. El estilo de vida de ellos es muy compatible con lo que suelen mostrar quienes se dedican al tráfico nacional y generan muchas ganancias de manera fácil y sencilla. Generalmente lo gastaban en actividades sociales, en compañía, en juego, en diversión, pero generaban y calculamos nosotros que por lo menos 20 millones de colones cada semana. Hemos calculado que este grupo podía vender cuando menos 5 kilos de clorhidrato de cocaína ya procesado y ya destinado al menudeo por semana y que en algunas oportunidades alcanzó a vender hasta 50 libras de marihuana en una semana. En los lugares allanados se encontraron gran cantidad de droga como fueron 93 envoltorios de marihuana, cocaína y crack. Además, dinero en efectivo, una carabina, una escopeta, un revólver, armas hechizas y municiones, además de un vehículo de alto valor.